Buenas noches los amigos de Max Deportes y Más, estamos esta tarde en Lucy, el sazón de mamá del restaurante San Francisco de Macorís, compartiendo con un gran amigo, gran atleta, dominicano, ex pelotero de las Grandes Ligas, Amaury Telemaco, quien jugó en las Grandes Ligas desde el 1996 hasta el 2005. Amaury, buenas tardes, está en Max Deportes y Más, ¿cómo te sientes? Muy bien, buenas tardes, quisiera saludar a todo el pueblo de aquí de San Francisco hasta donde llegue este programa, desearle que Dios le prospere y para mí es un honor poder estar aquí en San Francisco, me gusta, un pueblo que he podido cosechar grandes amistades y cada vez que vengo acá la paso muy bien. Amaury, jugaste en las Grandes Ligas desde el 1996 hasta el 2005, empezaste con los cachorros de Chicago, te moviste al equipo de Arizona luego de dos temporadas que estuviste muerta y después terminaste tu carrera con Filadelfia, los Phillies de Filadelfia en julio del 2005. ¿Por qué terminar tan temprano tu carrera, a temprana edad, firmaste a los 22 años de edad? Sí, él sabe, subí a los 22 años con grandes expectativas, la gente me recuerda siempre cuando me ven en la calle, mi debut, estaba tirando unos hitters en el séptimo inning, mi segundo juego le gané a Greg Mado ocho innings, y la gente siempre se acuerda de ese inicio tan dominante, pero me vi afectado por las lesiones, mi hombro derecho sufrió mucho y tuve que batallar con eso hasta que en el 2002, 2001 fui operado, y después de la operación no regresé igual, pude regresar a las Grandes Ligas 2003, 2004, y ya en el 2005, que fue el último año como tú acabas de apuntar, las lesiones fue que me afectaron bastante, al punto que recuerdo que en el 2005 piché como en el opening day, el día inaugural contra las estrellas orientales, y las estrellas me hicieron como cuatro carreras ese día, cuatro, y fue sangrando como decimos nosotros, y ahí yo entendí que el dolor era tan fuerte, no podía comandar mis picheos como solía hacerlo, y el dolor persistía, y después de orar y analizar ya bien la decisión, tomamos ya, dimos ya, porque habíamos tratado todo. Jugaste como ya estaba diciendo aquí con los toros, enfrentaste a las estrellas, ¿Cuál es la diferencia entre jugar en las Grandes Ligas y jugar aquí en la Liga Otoño Invernal? Bueno, la diferencia podría ser a favor y en contra, por ejemplo, en Grandes Ligas los bateadores son mejores, desde luego, los estadios, las luces de los estadios son mejores, aquí tú tienes a tu ventaja como piche, si tienes una recta potente, no es lo mismo tú pichar aquí en San Francisco, en La Romana, que pichar en el Che Estadio, los bateadores ven la bola mucho mejor. Lo otro, la diferencia es la fanaticada, es decir, cuando las cosas te están yendo un poquito mal, tú entiendes todo lo que te están diciendo, porque tú lo estás diciendo en tu idioma, y al día siguiente, si te fue mal, no puedes ir al supermercado, porque el que apostó en la banca va a estar guapo contigo, y el que apostó y ganó, tal vez pueda reaccionar de otra forma, pero la diferencia hay muchas, pero siempre me gustaba ir después de la Grandes Ligas, venir y lanzar acá, tuve buenos años, antes de ir a los toros, piché con los leones del escogido, que fueron mis mejores años, y la pasaba muy bien, con el calor de los fanáticos, esa debe ser la diferencia mayor de todos. Ahora estás como coach con el equipo de los Medias Rojas de Boston, aquí en su campamento de la República Dominicana, ¿qué estás haciendo con los jóvenes que están yendo a ese campamento? Bueno, actualmente soy el pitching coach, el entrenador, enseñándole a los muchachos a cómo salir adelante, yo creo que la misión mía también la he visto, que va mucho más allá, que señale una recta, un slide, tenemos que lidiar con el comportamiento, cómo ser buenos ciudadanos, y cómo evitar problemas que podrán llegarle a través de su carrera. Yo creo que Dios nos ha enviado allí, en la carretera Mella, cerca del cruce de guerra, a hacer una misión para ayudar a los jóvenes dominicanos, que tanto talento tienen, porque muchas veces se quedan a mitad del camino, por situaciones que se le presentan en la vida, y ellos no saben cómo reaccionar a ella. Y ahí estamos desde el 2009, y tenemos un buen material que hemos estado enviando hacia los Estados Unidos, que ya se están proyectando como prospectos en la organización de los Medias Rojas de Boston. Ya hablando de la organización de los Medias Rojas de Boston, las grandes ligas en estos momentos, están pasando cosas en las grandes ligas que no se estaban viendo del lado de los dominicanos, como el caso de Melqui Cabrera. Melqui Cabrera, con una gran temporada, viene de batear 3.46, y ahora está suspendido 50 juegos por un caso de esteroides que estuvo utilizando. ¿Qué te parece ese tipo de casos que estamos comprometiendo en la República Dominicana con nuestros peloteros, como el caso de Melqui Cabrera? Bueno, eso lo que me dice a mí es que debo seguir siendo la voz cantante. Nosotros que estamos instruyendo a esos jóvenes que están subiendo, no debemos cansarnos, porque si los que están arriba, que están supuestos a ser el espejo donde esos jóvenes se alumbran, están cometiendo esos errores, parece que el mensaje no ha llegado. Los esteroides han estado en las grandes ligas desde antes de que yo llegara, en la era que yo jugué, y aún después que ya salí de las grandes ligas, todavía están. Hasta que no pasen cosas como las que estamos viendo ahora, que pudo haber sido líder de bateo, y conseguir una extensión multimillonaria, y ya se va a ver afectado. Es decir, ya hay un mensaje claro para los muchachos jóvenes, que se alumbre, que puedan ver ese problema, que ese muchacho después de estar en la gloria, más valioso en el juego de estrellas, estar en las alturas, y hoy se ve con la cabeza hacia abajo, por no aceptar, porque la Major League ha hecho un buen trabajo, hay que decirlo, en darle la enseñanza, decirle las consecuencias, decirle los pros y los contras del uso de este héroe, que si lo hace una vez, estará en los 50 juegos, la segunda vez, 100 juegos, y la tercera vez ya será expulsado. Es decir, no es que no se le ha dicho, sino que aparentemente piensa que va a engañar al sistema. Hablando ya en otros términos, ya no en grandes ligas, sino en a Mauri Telemaco, la persona, ya no es el mismo de hace unos años atrás, es un hombre entregado totalmente a la fe, entregado a Cristo. ¿Cómo te sientes ya con tu nueva vida, tu nuevo cambio? Sé que tiene una misión ya por delante, y está trabajando con varios jóvenes con esto también. No podría, con palabras, expresar, lo que sí puedo sintetizar es ver la misericordia de Dios manifestada en mi vida. Es decir, es que yo pude haber pasado por las grandes ligas, yo entré siendo cristiano al béisbol, y poder salir con mi fe más fortalecida, y poder salir compartirla con nosotros, es una victoria, por lo que todos sabemos, la fama, el dinero, las tentaciones, las cosas que el hombre le gusta, y todo eso lo tuve a mis pies, y poder decir que pude salir de ahí, de ese mundo, y poder tener algo de valor en mi vida. Lo de valor no es el dinero que pude conseguir, los años que pude acumular, sino que tengo una esperanza, tengo un Salvador, tengo un amigo, un Dios, un Señor, que es Jesucristo. Y eso es lo que me llena de satisfacción. Es decir, muchas veces que me toca ir a predicar a lugares, la gente está esperando que yo le cuente anécdotas de béisbol, y se encuentran con el mensaje de la palabra de Dios, y es realmente eso lo que cambia, Jesucristo es lo que cambia. Él utilizó la pelota como trampolín para llevarme a donde estoy hoy, pero yo sé que el fin era ese, de yo ser un portador de buenas nuevas, llevar la palabra de Dios a San Francisco, en todo el mundo, donde me permita llegar. Ya un mensaje final para toda la fanática de Marx, de Portes y más, y para todos los seguidores todavía, llama a Abrítele Marx. Vamos a darte las gracias primeramente a ti, a tu padre Mario, es mi gran amigo, y tu querida madre, y a los amigos que me están escuchando, el mensaje sería el mismo, siempre, ha sido el mismo y será siempre, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, nadie se puede llegar a Dios, si no es por él, no es por obra, no es por filosofía humana, no hay otro medio, es Jesucristo, y él ha cambiado mi vida, y yo sé que puede cambiar la vida de cada uno, de los que me están escuchando. Muchísimas gracias a Mauri, y vamos a continuar con más, en Marx, Deportes y Más.